Wey, agárralo ahí. Hoy amanece y mariao, dándome piletrayones. Porque anoche me la pasé, pegado de una juca dando jalones. Ayer me invitan pa' un corro, tenían una de botellones. Y media hora después, teníamos nublado todos los callejones. Y si tú no tienes hasta una de greca, o hasta una de galones. Y si no quieres prender, entra y amolde a los carbones. Porque hoy amanece y mariao, dándome piletrayones. Porque anoche me la pasé, pegado de una juca dando jalones. Ayer me invitan pa' un corro, tenían una de botellones. Y media hora después, teníamos nublado todos los callejones. Si tú no tienes hasta una de greca, o hasta una de galones. Y si no quieres prender, entra y amolde a los carbones. Porque hoy amanece y mariao, ayer de esa carta voy a un juidero. Y aunque no estoy resacao, estoy que respiro y me sale el humero. Porque hoy amanece y mariao, dándome piletrayones. Porque anoche me la pasé, pegado de una juca dando jalones. Ayer me invitan pa' un coro, tenían una de botellones. Y media hora después, teníamos nublado todos los callejones. Si tú no tienes hasta una de greca, o hasta una de galones. Y si no quieres prender, entra y amolde a los carbones. Yo lo siento por mis riñones, por el hígado y los pulmones. Pero la que estoy haciendo es tan grande, que la manguera la traen en camiones. Porque hoy amanece y mariao, dándome piletrayones. Porque anoche me la pasé, pegado de una juca dando jalones. Ayer me invitan pa' un coro, tenían una de botellones. Y media hora después, teníamos nublado todos los callejones. Si tú no tienes hasta una de greca, o hasta una de galones. Y si no quieres prender, entra y amolde a los carbones. Y es que yo no soy alcohólico, no, no. Aunque siempre pare grave. Lo que pasa es que odio tanto el romo que me lo bebo pa' que se acabe. Mi cuerpo me pidió calle, pa' la calle lo saqué.